qué tal camaradas aquí tenemos una 2004 chevy colorado cuatro cilindros sencilla al 2.8 en esta ocasión estaremos cambiándole las brecas ya las tenemos por aquí a la mano y que creo que se la vamos a cambiar porque están bien desgastadas prácticamente anda ya fierro con fierro por aquí ya removí la llanta vamos a meterle la el desarmador por aquí para poder este a sumir lo que es el caliper a ver si se presta ya que está tan aplastado tan insumido por aquí como pueden ver el ana fierro con fierro casi entonces qué vamos a ver qué podemos hacer bueno listo ya asumí todo el caliper ahí a todo lo que da dejen el saludo por acá para que vean no me deja a o ahí está ahora sí aquí se ven ahorita la vamos a quitar ya lo sumí por aquí con trabajos a que le palanque por aquí tantito para que me dejara trabajar a gusto entonces que en este caso nada más voy a aflojar un tornillo el de la parte de abajo y peladita está fácil ya nada más una vez sacando un tornillo lo vas a echar hacia arriba chécate esto nada más vamos a ver ahí está como puedes ver mira nada más fácil peladita que está a ver vamos a ver la ver acá miren nada más o aquí está la mente si ven cómo está brillando prácticamente es el aviso que está pero desgastadísima entonces que vamos a quitar esta otra también ya estaba bien baja vamos a ver vamos a comparar las nuevas a ver las nuevas las nuevas a ver por aquí las tengo vamos a darle una chacadita aquí están pidí la de la caja amarilla siempre pido la caja amarilla porque estas son las mejores que he encontrado vienen también las láminas como pueden ver vamos a ver ahí están chéquense nomás estas posiciones y traen aumento bien ahí están si traen carne a comparación de estas pues ya prácticamente andaban acabadísimas ok entonces que aquí pasamos a a ponerla nos vamos a avanzar a dónde estaba esta vamos a ver estaba abajo aquí las dos creo que son iguales bien tienen la esa misma posición ok entonces que van las dos abajo pero le voy a estar cambiando estas láminas ok como está por dentro el disco se mira algo desgastado por dentro pero ahorita se la voy a presentar para ver cómo es que se mira pero no se lo quiero poner así pero si en el cliente lo que pida entonces a veces es bueno rectificarlo o cambiarlo definitivamente verdad eso es lo que uno lo que uno recomienda lo que uno recomienda pero en este caso a ver vamos a ver ahí está también en este caso nos acomodamos a lo que diga el cliente ok entonces que ahí está ya no se ha metido ahí está también ya se metió perfecto en este caso le voy a meter la primer breca por la parte de atrás vamos a ver quiero ver nomás hasta dónde ves que va a pegar la breca si llega hasta acá arriba o no o va a estar a ras de ahí igual que la otra ok entonces que la meta arriba no se me quiere dejar presentar en este caso ahi está creo que ahí está vamos a ver si si o si no perfecto ya se metió muy bien no si si queda adentro prácticamente no queda aquí encima no pasa encima entonces eso pues le ayuda porque si queda a veces aquí encima el bordito pues es malo porque no va a brecar como se debe ok en este caso aquí la metemos de lado chéquense nada más de ladito primero se mete de lado nunca la vas a poder meter derechito porque estorba esto pero es de lado una vez metiéndola de ladito reempujándola hacia adentro ahí está ahí listo ahí quedó ni más ni menos ok aquí hace falta un poquito que se meta hoy está ya se metió y eso es todo o sea que no hay nada fuera de lo normal que digas pues que acá o que allá no ahí está en este caso ya nada más se baja otra vez chéquense esto vamos a ver aquí lo que si le voy a engrasar van a ser esto se me hace a ver si estos se los voy a engrasar porque están secos vean le voy a dar una limpiada y los estaré engrasando ok bueno muy bien yo aquí ya le puse la grasa también este de abajo vean lo puede sacar vean se mete bien suavecito de en estos hay unos que yo a veces no se los pongo en unos videos porque antes de a veces uno se da cuenta uno lo chaquete así rápido para ver si está bien o no está bien entonces a ustedes pueden ver que no lo engrase pero en este caso me di cuenta que igual uno se da cuenta que no están engrasados o que no sirven o que se necesita engrasar ok pero solamente en graso los que se necesitan si veo unos que están en perfecto estado pues no los en graso porque pues están en perfecto estado ok entonces que vean esto es lo único que se hace igual ambos lados es lo mismo ok ahí está no necesitas purgar no necesitas hacer nada de eso no simplemente nomás sumir el cáliper a todo lo que da y eso es todo ahora para hacer el otro lado te recomiendo que puches el freno para que se llene este cáliper de líquido porque si no lo contrario vas a estar sacando todo el líquido por la reserva y pues se va a tirar ok entonces en este caso así estuvo nada más ni más ni menos saludos toda la banda por ahí saludos todo el líquido 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 por ahí